Hola amigos y amigas del canal, yo soy Malacateco, muy buenos días, hoy estamos llevándoles otro videito más, hoy les estoy en un lugar conocido en un caserío de San Marcos que se llama caserío navidad, un caserío muy bonito pues desde este bonito lugar pues yo yo pude observar y estamos observando a través de estas imágenes que se ve el bello departamento de San Marcos, un departamento muy bonito al cual pertenecemos nosotros como gente de San Marcos pues así amanece el día de hoy muy bonito, un día muy soleado pues ahí pueden volver hasta el fondo lo que es la ciudad, lo que es San Marcos, lo que es la colonia pues ahí ustedes, ustedes tal vez han pasado por este bonito departamento pues un bonito departamento que el departamento de San Marcos, nosotros somos conocidos como marquenses verdad, donde quiera que vayamos, ahí este lugarcito que está al fondo pues es la colonia donde está la autopista verdad, donde bajan los aviones pues ahí por ahí está, entonces así se ve esta hermosa mañana amigos, aquí como podemos observar pues hasta el fondo, hasta el fondo allá donde se ven esas torres pues es la salida hacia el municipio de Malacatán San Marcos, de San Pablo, del Tumbador, de Tecumumán y pues aquí lo que está aquí a mis espaldas pues es en sí donde están todas las torres de las radios que se escuchan verdad, todas las radios, recuerdo estéreo, bueno un montón de radios y este en sí es el caserío Navidad, si ustedes lo conocen pues dejarnos su comentario, su like, pues compartir nuestros videos, ahí podemos observar que esta vista hacia el otro lado pues allá podemos ver que es la salida hacia el departamento de Quetzaltenango, una mañana muy bonita y espectacular desde este bonito lugar de este caserío Navidad verdad, Navidad se le llama aquí a este caserío muy bonito y pues el departamento espectacular, las vistas muy bonitas, muy inigualables verdad aquí es conocido en este país, el país de la eterna primavera, el país pues es un país muy bonito verdad, que nosotros podemos contemplar las maravillas día a día, nosotros pues hoy llegando a ustedes por medio de por medio de este canal, este que ese canal que es es para ustedes especialmente hecho para ustedes, aquí estoy con mi compañero Kelvin Pérez, mi hijo como te ha parecido este bonito lugar y las vistas mi amor? este es muy bonito ver estar viendo todo este caserío y pues si es muy bonito porque hemos estado viajando a cualquier lugar para mostrarles todos los lugares y que no conocen y pues ahí estamos este es el departamento de San Marcos, dará mi amor para que la gente sepa, nosotros venimos específicamente de que municipio papi? de la aldea Sanajabá y el municipio de Tacaná verdad? San Marcos, entonces nosotros también pertenecemos al municipio de San Marcos, somos uno de los municipios igual que Maracatán y Tacaná, pertenecemos ambos al bello departamento de San Marcos, nosotros pues ahí les dejamos estas hermosas vistas para que usted pueda recordarse verdad? de como es el bello departamento de San Marcos, pues a veces uno no lo puede visitar muy a menudo verdad? por muchas circunstancias el transporte y por toda la situación que está pasando verdad? por todo lo de la la pandemia pues uno se uno pues se tiene que cuidar verdad? se tiene que cuidar y cuidar a nuestros familiares, entonces por eso es que nosotros verdad? y con todas las debidas precauciones estamos visitando los lugares para llevarles a ustedes a ustedes otro videito más verdad? otro video esperamos que que les gusten que nos dejen su apoyo incondicional ya que ya que somos un canal verdad? que está que es un canal dedicado a la labor humanitaria que que es de ayudar al prójimo verdad? ayudar a nuestro prójimo que tanto lo necesita nosotros entre seres humanos pues necesitamos ayuda de uno y de otros entonces ustedes pues nos ayudarían mucho dejándonos bueno viendo sus visualizaciones este no omitir los anuncios que pasan en el youtube verdad? que ya que por medio de eso nosotros podemos estar este llevando y entregando más ayudas nos ayudaría mucho y también que se suscriban verdad? los que aún no se han suscrito a este canal pues que se suscriban nosotros le vamos a estar llevando videos de diferentes lugares de diferentes formas y bueno de diferentes de diferentes ahí es les pedimos también que si nos pueden seguir a través de nuestro canal de youtube de yo soy malacateco de nuestro instagram yo soy malacateco de nuestro facebook de nuestro de nuestra cuenta oficial de facebook y de nuestra página oficial de facebook como yo soy malacateco entonces ahí pues este lugarcito que está aquí al fondo verdad del caserío navidad pues es el lugar conocido como la colonia y el que sigue para allá donde están las anteras pues es el lugar conocido como palo gordo verdad? muchas personas se recordarán porque muchas personas han vivido por acá han venido a pasear bueno yo que se verdad? un sinfín de cosas en este 2021 pues les deseamos muchos éxitos de parte del canal yo soy malacateco a todos éxitos bendiciones y que dios los bendiga siempre verdad? donde quiera que que ustedes estén que este año sea de muchas bendiciones para usted y toda su apreciable familia y que el creador esté en el corazón y en el hogar de cada uno de ustedes pues nosotros aquí con nuestro con nuestro videíto llevándole un vídeo más llevándole a través de esta pantalla del canal yo soy malacateco un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores de diferentes lugares de del mundo pues ahí estamos para servirles estamos para para lo que sea verdad nosotros somos nosotros estamos a lo que ustedes nos sus peticiones para cumplir si quieren que visitemos algún lugar en especial nosotros estamos para servirles y que dios me los bendiga siempre y esperamos que les haya gustado este hermoso vídeo de este bonito departamento de los muchos departamentos que tiene mi bella guatemala hasta un próximo vídeo y que dios me los bendiga adiós y que dios me los bendiga adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.